¡Hola Lobos y Lobitas! Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy amigos, como el título les dice Hoy les voy a enseñar una super mansión para su rival Para que tú la puedas construir en tu super mundo Espero que les guste demasiado amigos Vamos a ver si podemos llegar a un reto de 5.000 likes Para poder traer así más videos Y para eso les voy a dar 5 segundos Para que ustedes puedan bajar a dejar su like Y una cosa amigos, es que este video tutorial Se va a dividir en dos partes La primera parte que es Pues el tutorial de como hacer esta hermosísima casa Y el segundo tutorial que va a ser Como decorarla amigos Va a ser una decoración muy elaborada Así que por eso quiero dividirlo en dos videos Así que bueno, si tú quieres igual ver la decoración Deja tu like ya que la subiré próximamente Y pues nada voy a dejarle 5 segundos Para que vayan a dejar su like Y si quieren comentar algo super suquis truquis Pues les dejo un espacio de 5 segundos 1, 2, 3, 4 y 5 Antes de comenzar amigos Quiero invitarlos a que se suscriban A mi canal de Alan Flash Que ya estoy retomando ese canal Por si quieren ir a seguirme El link del canal de Alan Flash Se los dejo aquí abajo en la descripción Al igual que les dejo mi canal de Mixer Ya que por ahí estaré haciendo Un... pues demasiados directos amigos Y próximamente habrá un épico sorteo Así que amigos si quieren estar más al tanto Entren a mi canal de Mixer Para que se puedan suscribir Y también al canal de Alan Flash Que por ahí estaré subiendo más cosas Ya nos falta super poquito para llegar a los 100 mil Así que amigos espero que me apoyen Para que lleguemos rápidamente a esa meta Y sin más que decir amigos Pues vamos a comenzar con este épico tutorial Y los materiales que vamos a ocupar Para construir esta mansión super survival Van a ser bloques de nieve O si tú no quieres ocupar nieve Vas a tener muchas opciones para cambiar ese material Puedes ocupar igual lana de color blanco Y también puedes ocupar bloques de cuarzo Vamos a ocupar igual vallas de piedra Losa de piedra Losa de madera de abedul Panel de color negro Madera de abeto Puerta de madera de roblo oscuro Vidrio de color gris Vidrio de color negro Y por último panel de color azul Listo y para comenzar con nuestra casa Vamos a ubicarnos en donde queramos comenzar Pues obviamente a construir nuestra casa Y vamos a sacar el material con el que lo vas a construir Que en este caso yo voy a ocupar nieve Pero como digo tú puedes ocupar lana blanca O bloque de cuarzo En primer lugar vamos a colocar un bloque de nieve Justo por aquí Después dejamos cuatro espacios Uno, dos, tres, cuatro Y ponemos nuevamente otro bloque Que en este caso pues va a ser igual de nieve Y ahora vamos a sacar nuestras losas de madera de abedul Y vamos a poner de este lado cuatro Uno, dos, tres, cuatro Después por aquí ponemos igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y así de esta forma Para formar con un pequeño escalón Ya que aquí igual vamos a colocar bloques de nieve Aquí vamos a poner solamente tres Para que acomodemos así que este espacio Y ese todo relleno por acá Ya que tengamos bien relleno toda la entrada Vamos a hacer lo siguiente amigos Vamos a pasarnos ya sea del lado derecho o izquierdo Y vamos a poner por acá dos bloques Que sobresalgan a partir de la losa Ok, después nos pasamos del otro lado Y también vamos a poner dos bloques Después esto lo unimos rápidamente Y ahora vamos a poner una altura de cuatro Uno, dos, tres, cuatro Esto lo vamos a arrastrar hasta que lleguemos al otro lado Que está justamente aquí Como pueden ver ya lo unimos Y ahora con la misma nieve Vamos a ocupar para hacer el arco De nuestra puerta Que como pueden ver es justo en el medio De donde está Ahora sí que esta estructura de nieve Que hicimos para el piso de la entrada Y ahora por acá vamos a poner Una ventana Como pueden ver es dejando un bloque por acá Y dos de sobra de este lado Así que pasamos lo mismo De este lado Y ahora con panel de color negro Vamos a sacarlo y lo ponemos por aquí Ahora con nuestra puerta Vamos a agarrarla Y la ponemos justo por aquí En la entrada Para que obviamente podamos entrar y salir Y ahora con estas vallas de piedra Vamos a poner tres Uno, dos, tres Uno, dos y tres Y ahora amigos con este material que es la nieve Vamos a jalar un pequeño camino De donde está la ventana Como pueden ver es donde está la ventana Te vas hasta arriba Y envías estos bloques hasta las vallas de piedra Ya que lo tengas así Pues simplemente vas rellenando todo este espacio Ahora por la parte de aquí arriba amigos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner unos dos bloques más Uno, dos Y todo esto amigos Lo vamos a rellenar con nieve Para que podamos poner un pequeño balcón Y así te puedas asomar tú Y bueno ya que tengas todo esto Vamos a poner por acá Panel de color negro Solamente llegando hasta donde está la puerta Como pueden ver aquí está el límite de la puerta Esto no le van a tocar O si tú quieres expandir más tu balcón Pues puedes poner panel por acá Pero lo normal es de este lado Ok amigos Después vamos a poner un bloque más por aquí Ya que vamos a colocar otra pared Y para ello vamos a levantar aquí cuatro bloques Uno, dos, tres, cuatro Nos pasamos del otro lado Y ponemos igual cuatro bloques Esto lo unimos con el lado derecho Y ya nos quedaría de esta manera Ahora con los mismos bloques de nieve Vamos a poner aquí una pequeña tira Dejando justo por aquí dos bloques Después uno vacío Que aquí va a estar la puerta Y aquí tú puedes seguir con tu construcción normal Aquí si tú quieres puedes poner tres ventanas Que como pueden ver es de uno de grosor Por dos de altura Y aquí lo rellenas con tu panel de color negro Ya que lo tengas así Los vamos a pasar del lado izquierdo Y vamos a poner por acá un bloque más de grosor Ok Después vamos a poner ocho bloques Así ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Lo que sigue amigos Vamos a ponernos aquí donde está Así que nuestro balcón Vamos a empujar esta línea Hasta donde pusimos estos bloques Ok Tiene que formar este pequeño rectángulo Ya que lo tengas así Vamos a poner otro bloque de grosor por acá Y vamos a empezar a dividir nuestras ventanas Que aquí va a ir una de dos Ponemos dos bloques por acá Que como pueden ver nos sobran dos bloques Después dejamos dos bloques Y acá ponemos otra ventana de dos bloques Para que nos sobren dos bloques por acá Dos para la ventana Dos de este lado Y dos para la ventana Ok Así que rellenamos todo esto con panel de color negro Y ahora en este espacio que nos queda Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner por acá bloques de nieve Hasta que lleguemos donde está este panel Como pueden ver ahí está alineado Después vamos a poner por acá dos bloques Uno, dos, uno, dos, uno, dos Y este espacio lo dejamos pues vacío Nos saltamos a los dos bloques Para poner como digo otra ventanita de este lado Ya que lo tengas así Nos vamos a pasar ahora de este lado de la casa Y aquí es demasiado fácil amigos Solamente vamos a poner acá dos bloques Hasta que lleguemos a la altura de esta casa Ok Así que subimos todos estos bloques hasta arriba Ya que lo tengamos Es momento de sacar nuestro panel de color negro Y nuestro panel de color gris con el azul Ok Ya que tengamos estos materiales Vamos a poner por acá dos de panel negro Después una puerta Aquí tú puedes poner una puerta de metal Si tú quieres Si no pues puedes poner una de madera igual Y bueno ya que tengas esta puerta Pones dos bloques de color negro Ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner aquí una línea de color gris Y una línea justo donde está la puerta Esto la vamos a llevar un bloque Antes de que lleguemos hasta arriba Ok Como pueden ver así nos quedaría Y ahora amigos Vamos a poner acá dos bloques Dos bloques Dos bloques Uno de color gris Otro de color gris Y nuevamente ponemos dos bloques Y nos quedaría de esta manera Lo que sigue Vamos a pasarnos del lado izquierdo Y ponemos acá otra vez Dos bloques de grosor Y esto lo vamos a llevar Hasta arriba amigos Ya después cerramos simplemente Todo esto que hicimos Y ahora con nieve Vamos a hacer lo siguiente Aquí donde está esta puerta Vamos a quitar Estos tres de tierra O del material que tú tengas Ahí en tu piso Y vas a cambiarlo por nieve Ya que lo tengas así Con el panel azul Vas a poner aquí tu barandal Para que no te puedas aventar Y no te puedas suicidar a la B Y ya que tengamos esto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar a quitar bloques de aquí Para ya poner nuestra área Que va pues subterránea ¿No? Bueno vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponernos aquí Donde está el panel Nos saltamos este bloque Nos pasamos por acá Y contamos 23 bloques Hacia enfrente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 y 23 Ya que lo tengas Vas a cortar justo por aquí amigos Y ahora te vas a pasar de este lado amigos Y vas a hacer lo mismo Vas a contar 23 bloques hacia enfrente Y ahora ya que hayas medido más o menos Tus 23 bloques Como lo están viendo Tiene que quedar algo así Para que te vayas guiando Te vas a pasar ahora si aquí en el principio amigos Y vas a contar 5 bloques 1, 2, 3, 4, 5 Y vas a quitar todos estos bloques amigos Ahora es que ya a partir de aquí Vas a quitar todos estos bloques Hasta que lleguemos por acá ok Ya que los hayas quitado Nos vamos a pasar aquí donde está Nuestro panel de color azul Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitar esta pared de tierra Y con nuestra nieve Y la madera de abeto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitar esta línea de tierra La intercambiamos por nieve Después hacemos lo mismo Del otro lado que es el derecho Y toda esta tierra que nos queda amigos La vamos a sustituir por madera de abeto Ya que lo tengas así Es momento de sacar nuestras losas Y vas a comenzar poniendo 5 losas de largo 1, 2, 3, 4, 5 Quitas obviamente tu tierra Y pones losa Vamos a poner todo esto con losas ok Solamente 5 Ya que lo tengas de esta manera Ahora vamos a poner 2 por acá Como pueden ver Después vamos a poner otra vez 2 Y así amigos Vamos a ir subiendo de 2 en 2 Hasta que lleguemos Al nivel normal de acá Como pueden ver Si yo le sigo Le sigo hasta que lleguemos A la altura normal de la tierra Pues nos queda perfecto Y ya simplemente es cosa de rellenar Todos estos espacios Acabando te tendría que quedar Algo de esta manera amigos Ya que hayamos acabado Esta área de la casa Nos vamos a pasar de este lado Y vamos a contar por aquí 9 bloques hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y todo esto amigos Lo vamos a rellenar A la altura que está Obviamente la altura de la casa Que es esta Lo vamos a juntar Y vamos a unir todo esto Con pura nieve Aquí no hay nada de ventanas amigos Ahora si que nos podemos pasar Del lado trasero de la casa Y aquí amigos Es lo mismo que esta pared No hay muchas ventanas Ya que esta casa Pues ahora si que tiene Mucha decoración por dentro Que por cierto Eso va a ser un video aparte Para que tu puedas decorar Igual esta parte de la casa O esta casa Sin ningún problema Ya que estaba un poco largo La decoración Por eso ese será otro video aparte Y bueno Como pueden ver La parte de atrás Se hace muy fácil Solamente sacas una línea Hasta donde llegue El límite de la casa Y pues ya simplemente Unes la parte de enfrente Con la parte de atrás Y lo rellenas Todo con la altura Que dijimos Que es la que tiene Pues obviamente Nuestra casa Ya que lo tengas Todo bien cubierto Vamos a hacer lo siguiente Amigos Vamos a poner Justo hasta la parte de arriba Un pequeño borde Que rodee Toda nuestra casa Y ahora Para hacer nuestras divisiones De los pisos Vamos a meternos Amigos Y vamos a hacer lo siguiente Aquí con el piso Que tu quieras Pues vamos a poner Justo todo esto Del piso Que tu escojas Pero aquí amigos Donde comienza esto Vamos a poner Solamente Un bloque Que llegue Al primer bloque Que están viendo Ahora mismo Y ya después Esto lo vamos a poner Con losas Que bueno Déjales explico Rápidamente Como va a ir Vamos a poner Todo esto Con losas De esta manera Y todo esto Que esta Pues ahora si Que con pasto Lo vamos a poner Con madera de abeto Ya que lo tengamos Así Vamos a hacer lo siguiente Nos ponemos aquí En la puerta Que se ve Pues justo por aquí Que esta es la puerta Del segundo piso Vamos a poner igual Nuestra madera Y esto lo vamos a poner Justo hasta donde Lleguemos a la mitad De los tres bloques De nieve Que están en esta pared Ok Así que ya todo esto Lo que tenemos por aquí Lo rellenamos Con la madera Lo que sigue Vamos a agarrar Nuestra madera En losas Y vamos a dejar Por aquí Dos bloques De separación Después ponemos acá Una losa Otra losa Otra losa Otra losa Un pequeño descanso Que este va a ser De dos por dos Después aquí amigos Le seguimos Con las escaleras Hasta que lleguemos Al segundo piso Y aquí tú puedes Poner lo que viene siendo Tu ¿Cómo se llama esto? Barandal de color negro O de color que tú prefieras Yo lo voy a dejar negro Para que se vea Pues ahí más Muy bien Y ahora en esta parte Que dejamos el pasto Vamos a hacer lo siguiente Amigos Vamos a quitar De este lado Una pequeña cantidad De tierra Para que podamos hacer Otro piso Que va a ir Que pues está Por debajo Que es el que hicimos Aquí amigos Pues bueno Vamos a comenzar A hacer esto Pero antes Ya esta tierra Que queda en color verde Pues la vamos a poner Con la madera ¿Ok? Igual a que tenemos Por debajo De los vidrios Y en este segundo escalón Amigos Vamos a poner Otra loza Para que se convierta En un bloque Pues entero Y aquí vamos a poner Nuestro barandal Pues para que se vea Más decorado Esta parte de la casa Y en el piso Que vamos a hacer A continuación Amigos Ya depende mucho De que tan grande Quieren el espacio Que esté por debajo Yo lo voy a hacer Normalito Voy a quitar Cuatro bloques Para abajo Uno Dos Tres Cuatro Y ya que tenga Estos cuatro bloques Hacia abajo Amigos Voy a ponerme De este lado Que es el que está El inicio De nuestro ¿Cómo se llama esto? Nuestro segundo piso O nuestro O nuestro sótano Quitamos estos bloques Y los arrastramos Hasta donde lleguemos Con los cuatro bloques Que quita anteriormente Que son estos Y ahora si que tú Vas a checar Que tanto espacio quieres Pero yo en este caso Solamente quiero que abarque De aquí A acá amigos Solamente quiero un cuarto Que está abarcando Todo este espacio Así que voy a quitarme Toda esta tierra Que está por detrás De mi puerta Ya que hayan quitado Toda su tierra amigos Les tiene que quedar Algo así Como dije De hecho todavía Pueden hasta quitar Más tierra para allá Más para allá Pero yo solamente Quiero este espacio pequeño Así que Pues voy a dejarlo De este tamaño Y ahora voy a poner Con losas Aquí unos cuantos escadones Empezando de aquí Ponemos uno de este lado Otro por acá Otro de este lado Un pequeño descanso De dos por dos Después ponemos acá Bloques de losa Hasta que lleguemos al piso Y así nos tendré que quedar Nuestros escadones Para el sótano Y ahora para estas paredes amigos No olviden que igual Toda esta tierra La tenemos que quitar Y poner nieve Igual esta pared Al igual que tenemos Esta pared Si tú quieres otro material Pues lo puedes hacer Pero bueno Yo les recomiendo Que sea igual nieve Porque como es una cosa Pues subterránea Puede entrar más luz Al momento de que es blanco Ya que hayan cambiado Todas las paredes Les tiene que quedar Algo de esta manera Y ya para finalizar Con este primer tutorial Que es el de la casa Ya que este video Se divide en dos partes amigos Que es el tutorial de la casa Y aparte el tutorial De como decorarla Entonces bueno Ya que tengas esto listo Vamos a poner El piso Que es igual De esta madera Así que lo hacemos Rápidamente Y listo amigos Ya que hayas hecho todo esto Ya tendrás Tu casa hecha Como digo Este video y video Se divide en dos partes Ya si tú lo quieres Empezar a decorar A tu gusto Pues puedes comenzar Ya que ya tienes todo Bien hecho Todos los pisos divididos El primero Segundo Y el tercero Que es el sótano Y pues nada amigos Espero que os haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Y si ustedes quieren Y no están suscritos Pueden suscribirse Aquí al canal No olviden que nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Hasta luego lobos Bye bye